Ese, Ese Cosego crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creeper sigue yo en la seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar Cosego crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creepycillo y una seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar Hugo Shin Me corto el bolsillo del shin Trae Billie Jean Walking on the moon for the wind Shard look bad, quiero subir Pasaje de ida for free No para mirar, quiero subir Me ve vacilando billetes de mil Animal print, cara de queen Ojo congelado, sabe lucir Fashion kill, honorary feel Me va a derretir Quiero repetir Que se quiere ir Que esta vida es party, no parecí Lo mío te juego en el link El día de que interesa, si es el money, lo dejo screen Como nunca voy a ir de parís Dame tu sabor, lo quiero así No puede ser que sea así Cause I'm crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creepycillo y una seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar Cause I'm crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creepycillo y una seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar A wrist on my face Llevo tooth on my brain Sprint on a brace Llevo steel en la piel Feel como miel Sigo clean Sigo fiel Sin conocer La casilla Y va al ver La manito donde Me como si rompe La cama en ese huracán Fuera del molde Me parece un hombre Jugando fuera de loca Si no me cansé de buscar Lo que para fuera de loca La cama en ese huracán Desde que me salen se suman Que sego crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creepycillo y una seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar Que sego crazy when I see you, with your body like that And everybody wanna taste like a Sauvignon wine En mi bolsillo un creepycillo y una seda de rap Y todos esos cuentos de niños que te quise contar